Gracias, queridísima Luzma. ¿Y a poco no, mujeres, que hacemos demasiado? Hay momentos en los que reinventarnos es vital para que podamos seguir adelante, pero ¿cómo lo podemos hacer? ¿Y a qué hay que renunciar para poder lograrlo? Bienvenida, tía Rox. No te escuchamos. Hola, tía Rox, ¿cómo estás? ¡Feliz lunes de miel! ¡Feliz lunes de miel, tía Rox! Oye, este tema de reinventarnos, ¿a qué tenemos que renunciar para poder lograrlo? A ver, tú siempre has dicho que al elegir se renuncia. Totalmente. ¿A qué hora te levantaste hoy? ¿A qué hora te despertaste, Pablo? Cuatro y media. Y te puedo jurar que Talina también se despertó temprano. ¡Mírala, qué guapa! Oye. Oye, tía Rox, ¿por qué tenemos que tener una estructura? ¿O por qué podríamos querer reinventarnos? Porque nos conviene, preciosa. Mira, ustedes son un par de mexicanas chingonas. ¿O no? Por supuesto. Claro que vamos a desoír a todos. En este mes de septiembre vamos a desoír a aquellos perdedores, pesimistas, criticones, indecisos, que dicen, ¡ay, me dijeron malas palabras! ¿No? Ustedes son un par de chingonas. Y yo te voy a decir algo. Mi papá decía, no hay miseria que resista un madrazo de 10 horas de trabajo. Oye, tía Rox, pero yo no creo que haya perdedores. Yo creo que hay personas que de pronto le están pasando muy mal. Y yo creo que también es padre jalarlos, jalarlos para que puedan también reestructurarse y reinventarse en la vida. Justamente de eso se trata ahorita. ¿Tú conoces a mi hermana, la Shark? ¡Claro! ¡La conoces bien! ¡Es una súper tiburón, hombre! Esa tiburón es una chingona. Y entonces yo lo he estado observando de cerca, ahora que estoy viviendo muy, muy cerca de ella, a las cuatro de la mañana, igual que ustedes dos y que yo, se levanta con ese mantra de no hay miseria que resista un madrazo de 10 horas de trabajo. Y entonces la estructura que ella lleva en su malditud, la estructura que lleva es, fíjense muy bien, por favor tomen nota de la fórmula todos nuestros televidentes, es una hora de ejercicio más 10 de trabajo, una hora de espiritualidad, como quieran que la consigues, lectura, libro, más una hora con tu familia, es una estructura que nos va a permitir estar en estos tiempos inciertos con todo para poder entonces realmente tener resultados, porque vamos a tener endorfinas del ejercicio, resultado habla de lo que hacemos, mucha paz interior y cercanía con nuestra gente, entonces la fórmula te lo vuelvo a decir, es una hora de ejercicio, 10 de trabajo, una hora de espiritualidad y una hora de familia, y entonces vamos a tener una estructura que nos permite estar fuertes en estos tiempos inciertos, para eso Talina es que nos serviría tener estructura para poder estar fuertes, ayer me despedí de un ser humano muy querido, y le dije, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? Y me dijo, inciertos, así está el corazón de todos y de muchos, inciertos en el mundo entero, la estructura nos permite entonces poder avanzar, y que no nos tumbe tan fácil todo este tiempo Talina. Esto que dices me parece muy importante. Yo quería saber de dónde sacamos la estructura, Pau. ¿De dónde, tía Rox? De este tiempo, de la fuerza que tenemos de estar vivos, porque estar vivos es un privilegio, respira profundo, sácale de todo tu poder vital, y ponle esa estructura, échale a andar, 10 más 1, más 1, más 1, te juro que no falla, no falla, yo lo he estado aplicando en estos días, en los que me siento, ah, tambaleante, realmente funciona. Entonces, el paso 1, tía Rox, sería tener esta estructura, que me parece muy importante, porque también podría ser equilibrio, porque las personas que se dedican nada más a trabajar, pero olvidan espiritualidad, o a la familia, o tiempo con nosotros mismos y demás, no pueden tener esta estructura, y no se pueden reinventar. Entonces, me parece un paso muy importante, después de estructurarnos, de equilibrarnos, ¿qué tenemos que hacer? Te lo voy a decir, el mexicano de septiembre. Por favor. ¡Cíngale, manito! Ah, ok. Eso sí entendí. ¡Cíngale, manito! ¿No? Mi amor, levántate, porque estamos bien vivos. Amorcito, ¿cuándo sabemos que ya nos toca reinventarnos? Cuando tu estructura te está fallando en tus resultados, o te estás sintiendo mal, o cuando tus resultados ya no están siendo lo que querías. Ese es un buen parámetro. Cuando sientes en tu corazón que no estás contento, o cuando tus resultados ya no hablan de tus sueños, entonces toca, chíngale, manito, a reinventarnos. ¿Qué le dirías, tía Rox, a todas las mujeres, por favor, que están viéndonos, por favor, diles qué tenemos que hacer para poder salir adelante de lo que estamos viviendo y cambiar nuestra estructura ya. Mira, lo que yo hago muy tempranito es agárrate de aquí, levántate con todo, porque son, las mujeres somos la productividad conectada con la sensibilidad del mundo. Levántate, agárrate de aquí y vamos a darle. No te me dejes caer, porque detrás de todos los hombres hay siempre una gran mujer y antes, para empezar, porque lo trajimos al mundo. No dejarnos caer entonces, Tearro, exactamente. Talina, ¿algo más? Amorcito corazón, yo me he reinventado a lo largo de mi vida. ¿Cuántas veces te ha reinventado? Muchas, tesoro, muchas. mi mamá decía que la medida de tu inteligencia estaba en tu capacidad de adaptarte. Eso se dice. Entonces, cambian las circunstancias, cambia tú con ellas. Y lo más lindo es que cada vez que nos reinventamos, nos reestructuramos, es para ser mejores seres humanos. Así es. Muchísimas gracias. Besos, tía. Preciosas chingolas con todo.